¡Música! Os presento la nueva combinación de colores de uno de los guantes más revolucionarios de la temporada 2011 de Adidas, el Responsive Gris Control. En este caso es la combinación de colores que se va a empezar a usar a partir de enero de 2012. Como todos sabéis, el Responsive Gris Control es uno de los guantes más revolucionarios por un motivo. Es que es un guante con protecciones, pero que en este caso no están ubicadas en la zona de los dedos. Todos los guantes que hemos visto hasta ahora con protecciones se centraban en eso, en evitar la hiperextensión de los dedos. En este caso, Gris Control actúa sobre la muñeca. Nos encontramos con un dispositivo colocado en el interior del guante, no extraíble, que va desde la parte superior del dorso hasta la zona de la muñeca. Es una zona rígida que nos permite hacer cualquier flexión con la muñeca, pero si hay un momento de hiperextensión nos hace una ligera resistencia, que nos va a evitar dos cosas. Por un lado, las lesiones, que es el principal motivo, y por otro lado, que hay veces hay tiros que nos tocan en la punta de los dedos, que casi somos capaces de pararlos, pero que nos vence la mano, pues es un refuerzo que nos va a ayudar a tener un extra de fuerza en esos balones. Independientemente de la protección, podemos pasar a analizar el resto del guante. Gracias al Gris Control es un guante armado. Además del Gris Control, también ayuda a este armazón el látex del dorso, es un látex bastante grueso, con poquitos segmentos en dos zonas, en las zonas de flexión de los nudillos y en las falanges de los dedos. Va a permitir un ligero movimiento o una ligera comodidad a la hora de flexionar el puño. Sobre todo, también contribuye a esto, como podéis ver, el corte del dorso tiene un mes transpirable por el medio y separa el Gris Control del resto del dorso y nos permite que cualquier torsión de la mano, de los dedos o de flexión del puño, el látex se tense por estas zonas. Otra de las zonas que recibe mucha tecnología es la palma. Lo primero que indicar es que la palma es la palma round, la palma de máxima adherencia de la marca Adidas. Está montada con corte flat, pero es un corte flat bastante peculiar. Si nos pasamos a fijar a los detalles de la palma, nos daremos cuenta. Lo primero, que tiene un cortecito pequeño para evitar las roturas en la zona de máxima tensión, cuando blocamos un balón y se extienden los dedos, y sobre todo las extensiones de látex que podemos ver en las yemas de los dedos. Podéis verlo aquí perfectamente, como tanto en el pulgar está el látex extendido, como en cada una de las otras cuatro yemas de los dedos. Esto nos permite ganar una superficie extra de látex y a la vez, con la mano dentro del guante, notamos una sensación de libertad mayor de lo habitual, ya que hay relativo espacio dentro del dedo para poder movernos. También se ha extendido un poquito el látex en la zona inferior del pulgar. Hay veces que cuando hacemos un blocaje, el balón se nos queda por debajo del... no lo bloqueamos solamente con el corazón de la mano, sino que lo bloqueamos un poquito con la zona inferior, porque el balón ha hecho un efecto, porque no se ha movido, entonces tener látex en esta zona nos va a ayudar a tener ese extra de grip que nos puede hacer falta. Si pasamos a la muñequera, veremos, es una muñequera elástica, un poquito más corta quizás de lo habitual, y es con motivo de dar cabida al revolucionario cierre de aidas. Un cierre, como veis, es elástico, que tiene un punto de velcro en el medio y otro punto de velcro al final. Por lo tanto, podemos dar dos vueltas a la muñequera y ajustar el nivel de tensión que queramos. Si lo queremos llevar muy tenso, como me lo he puesto yo ahora, el cierre quedaría justo delante. Y si preferimos un cierre un poquito más ligero, podemos finalizar el guante con el cierre aquí. Por tanto, sabéis que estamos hablando de un guante con protecciones que no son extraíbles y que en este caso se centran en proteger cualquier tipo de movimiento que podamos tener con la muñeca, siempre con un látex de máxima energía para la palma.